Música Y surge ahí a través de esta pandemia que nos llevó a encerrarnos y demás y pensar de qué manera podemos volver a la actividad laboral. La actividad laboral principal estaba frenada totalmente, ya que es el turismo. Y bueno, a través del turismo, esta región de sabores, es un regional, surge de tener modelos en diferentes partes del país y ya más o menos tener una idea de cuál era la intención que tiene que tener un regional. A veces, acá entra en Klauquen, que tiene que por ahí abarcar de diferentes provincias, cuestiones de diferentes productos, sureños, de Cuyo, del norte en general, como para que el tren Klauquense pueda acercarse acá, ya que no tenía la posibilidad de poder viajar y bueno, llegar hasta acá, hasta el local de región de sabores y obtenerlo, que ahora estaba impedido por no poder viajar. Me apoyé principalmente en lo que conocía y conocía mucho. Entonces tenía que ver con que Bariloche y sus chocolates, cervecería es propiamente la zona de Bariloche de toda la región de Patagonia, aunque acá también en el tren Klauquen absorbemos y trabajamos con los productores de cerveza de acá, de tren Klauquen, que son varios. Y después, en Mendoza, lo que serían las olivas, aceitunas, todo lo que es Patagonia, trucha, salmón, esas cositas ricas, las mostazas saborizadas, somos muy de la picada acá. Entonces, todo lo que tenga que ver rodear y hacer algo diferente, ahí donde le damos el toque. Entonces me apoyé en donde ya conocía fábricas de alfajores, fábricas de chocolate, fábricas de cerveza, las aceiteras, las olivas, bodegas. Entonces, todos esos lugares que por tener la posibilidad de conocer, muchos solo conozco los dueños, entonces el trato por ahí era más flexible. Y bueno, después desde ahí comenzamos, desde lo que ya conocía. Obviamente que cuando los que ya conocen te recomiendan algunas cositas y bueno, desde ahí vas captando cositas que por ahí no tenías en cuenta y las pudimos integrar al local. Cuando vengan, recorran las góndolas, la estantería y vayan viendo que hay lugares de Córdoba, bueno, en principales de La Pampa hay productos, desde el sur, como te decía, desde la zona del norte. Y bueno, eso sería como viajar, gastronómicamente hablando, y esa es la intención principal. Por suerte, a través del turismo, es estar con la gente, con los contingentes y convivir en los destinos diferentes, así que pudimos cosechar mucha gente conocida, no solamente acá de la zona. Y también lo nuevo, la parte de lo nuevo, siempre la novedad, siempre acerca, aunque sea a chusmear, a mirar algo, a ver qué hay, a pasar a saludar. Bueno, en sí, en general, la devolución fue re buena. La verdad que muy contenta. Hoy, en esta semana, es de 9 de la mañana a 12 y media. Por la tarde, básicamente nos adaptamos a la fase en la que nos encontremos, pero bueno, vamos a hablar del hoy y prácticamente podría decirse que estamos entre las 16 y las 20, 30 aproximadamente. Más adelante, que estamos aproximadamente la semana que viene, más o menos, como se desarrolla toda la parte de cafetería, todo el anexo nuevo a Región de Sabores, ya va a tener un horario, tal vez se podría decir de corrido, pero mucho más alargado, comenzando de mucho más temprano, 7 de la mañana, por ejemplo, para poder abarcar toda esa parte de café que va a tener Región. ¿Cuál es tu producto favorito o el que más recomendás acá en el local? Lo que es la cerveza, que las probamos todas para poder, más que nada, orientar al cliente, pero todo lo que tenga que ver, como te decía, en la picada, soy muy de la picada, entonces siempre en la picada hay una cerveza o un vino y todos los ingredientes que puede tener, algunas mayonesas, mostazas, alaipa, merken, un picante, que puedan llegar a levantar y hacer tu picada, que pueda tener el chorizo y el queso que estamos acostumbrados acá, pero también puede tener unas cositas, una truchita, un salmón, una pasta de ciervo, bueno, algo referentemente ahí, entonces va a decir, tiene eso diferente y tiene lo de siempre, más ese plus, y es el que te tratamos de dar acá. Gracias. 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 Gracias.